es un gusto para mí ahora presentarles en esta entrevista que es en vivo y también nos pueden escuchar en el podcast pues bienvenidos a todos los que escuchan hoy está con nosotros Manolo Pérez Estrada él es titular de IG Garam Plus México y vamos a hablar sobre quién es esta empresa qué es lo que hacen un poco sobre todo este aspecto y bueno quiero darle la más cordial bienvenida además agradezco a quienes han estado mandando sus mensajes pues también muchas gracias por estar aquí presentes por ejemplo Marta Claudia Josefina María Romero pues a todos los que están por aquí Roberto Morel gracias por sus votos y bueno ahora sí le doy la más cordial bienvenida a Manolo Pérez cómo estamos Manolo me escuchas bien buenas tardes hola Miguel Ángel claro que sí gracias buenas tardes escucho perfecto pues bienvenido Manolo amigos que nos están viendo pueden saludar a nuestro entrevistado pueden hacerle preguntas y yo quisiera comenzar contigo un poco Manolo saber quién es Garam Plus México quiénes son ustedes qué es lo que hace podríamos comenzar por ahí por favor por supuesto Miguel mira hay que Garam Plus es una es una empresa que tiene ya casi 20 años en el mercado que pertenece al grupo de empresas de AIG y que se dedica administrar y darle protección a todas las a todas las garantías que se pueden adquirir en diferentes diferentes tiendas diferentes retails y esto pues es muy es muy fácil la adquisición y nosotros hacemos toda la parte de del soporte del servicio es decir desde la atención de que el cliente tuvo una falla recibir la llamada hacer todas las validaciones necesarias y ofrecerle la oportunidad de que el servicio sea en su domicilio o en un centro de servicio cercano a su domicilio donde le van a recibir el producto y se lo van a reparar y se lo van a entregar sin ningún costo adicional sin ningún cargo oculto y esto en menos de 30 días o si lo vamos a cambiar por uno nuevo perfecto a ver déjame entonces aclarar un poquito este punto cómo funcionan ustedes por ejemplo en el caso de que alguien tenga una póliza la adquiere en algún establecimiento y ustedes la hacen válida digamos qué es lo que está detrás de Garam Plus México claro este nosotros somos como te decía somos una administradora de estas garantías nosotros vamos con vamos a poner con una con una con un cliente llámese walmart chedra will liverpool best buy ese tipo de esos de esos de esos clientes y les ofrecemos obviamente el que el que incluyan el que puedan vender de forma opcional sus garantías vaya con su nombre incluso y soportadas por nosotros por nuestro por nuestra operación entonces ellos le ponen el precio ponen el nombre y nosotros solamente tenemos toda la parte de la de la de la operación y y se adquiere cuando tú vas a adquirir algún producto susceptible que es cómputo electrónica línea blanca tablets telefonía celular en fin todo esto te lo ofrecen dentro de la tienda y lo lo adquieres y nosotros solamente le damos soporte muy bien quisiera ahora preguntarte me queda súper claro manolo gracias por esta claridad ahora me gustaría preguntarte sobre todo este tema por ejemplo de el respaldo que ustedes tienen cuántos años tienen ya trabajando en esto por ejemplo nosotros al ir con una empresa bueno ustedes lo respaldan como nos explicas pero cuántas fallas se dan cada año cuántos atienden tienen la infraestructura me puedes platicar como ahora desde ese lado claro mira las fallas pueden ser diversas y en diferente momento tú cuando compras una garantía extendida lo que hace son dos cosas básicamente lo primero es extender valga la redundancia el tiempo de garantía normalmente una garantía trae un año y lo que extiendes es por uno por dos o hasta por tres años y además amplías las condiciones de tú de lo que son las características propiamente de la garantía y te explico a qué me refiero decimos por ejemplo vamos a vamos a cubrir por ejemplo nosotros algo que las garantías normales no no cubren que es la las descargas eléctricas estas las cubrimos desde el día uno por ejemplo eso ningún proveedor lo hace y luego también en esa amplitud de características es que si nosotros no lo podemos reparar porque porque no encuentro la pieza o me tardo más de 30 días en repararlo te entrego uno nuevo de o de características similares de acuerdo a lo que tú pagaste en el tiempo que sea ahora cuántas veces falla un producto esto depende mucho de cada de cada categoría de cada tipo de marca incluso de cada modelo pero en general digamos que tenemos un fallo a nivel a nivel productos en general cerca de un 5 a un 8 por ciento de lo que de lo que el total de artículos y de unidades que se venden en un país por así decirlo muy bien fíjate que hay un tema interesante que a mí me tocó ver sobre todo en últimas fechas periodístico relacionado con best buy quisiera preguntarle si me permites a la audiencia si ustedes se enteraron de todo este tema de best buy que cerraba sus puertas en méxico pero que también salió justamente IG gran plus a decir nosotros nos vamos a ser responsables si tiene una garantía ahí no van a tener problema cómo está este tema cómo es que cierra una empresa como best buy y ustedes responden por ello cómo es esto si nosotros somos son best buy fue nuestro cliente desde hace muchos años sí fue una un dolor fuerte para el país para todos el perder una marca tan importante en nuestro país por las razones que hayan sido ellos al final tomaron la decisión pero nosotros estamos respaldando todos todas las garantías en que se adquirieron dentro de best buy nosotros vamos a estar presentes hasta la última que va a vencer en el 2025 entonces todo el respaldo que que las que los clientes adquirieron cuando confiaron en best buy y que nosotros estábamos detrás lo vamos a seguir teniendo nosotros no nos vamos de méxico vamos a respaldar a todos los clientes excelente bueno eso es interesante y creo que nos aclaran mucho cómo funciona ahora este mercado me gustaría ir un poquito más preciso a temas un poco más adentro de ustedes por ejemplo cuéntanos un poco sobre qué son una garantía extendida cómo han tenido ustedes la respuesta en esta pandemia y también algunas recomendaciones conviene realmente cuando vamos a alguna tienda de autoservicio una tienda departamental cómo saber si está IG Garamplos ahí o cómo ver los términos y servicios qué recomendaciones también nos harías fíjate que es un producto miguel que que ha crecido mucho en todos estos años al principio hace 20 años más o menos que empezamos este yo fui de los que de los que empezó también en el mercado mexicano y cuando cuando costaba mucho trabajo convencer a las personas o estás picando piedra pero a lo largo del tiempo se ha vuelto muy popular y te diría que en épocas de crisis la gente cuida sus cosas y en ese cuidar en ese sentir de oye vamos a proteger lo que tenemos porque nos cuesta mucho entonces este producto se vuelve perfecto para para eso y te protege justamente de no solamente del año de proveedor sino que los dos o tres años adicionales que es donde normalmente se se descomponen los los artículos y donde más caro sale todo por ejemplo una lavadora una transmisión una flecha la parte de la tina todo eso suele ser muy caro y puedes llegar a pagar hasta tres o hasta cinco veces más una reparación que si lo si lo hubieras comprado desde el principio la garantía extinguida entonces se convierte en una buena inversión se convierte en algo en lo que lo que debes de creer en lo que la gente ha creído mucho porque si te evita problemas futuros y tranquilidad sobre todo en el momento de que lo estás que lo estás operando totalmente creo que coincido y cada vez también es muy mi percepción personal creo que en méxico crece la conciencia de que pues hay que proteger nuestras cosas de los robos de pérdidas de fallas ahorita platícame un poco de los robos y ustedes también tienen seguros con respecto a eso pero permíteme preguntarle a la audiencia amigos que nos están viendo elia ríos que nos dice si me enteré de lo sucedido con best by alma flores que dice excelente información marta claudia daniela cuso que está saludando diana villegas de estafeta también gaby medina de ave estudio comunicación les pregunto a ustedes a quienes nos están viendo que tanto ustedes aseguran sus productos creen que esto les ha ayudado creen que méxico todavía falta pues ponganme ahí su comentario y yo quisiera manolo preguntarte en temas de ahorro hay algún dato alguna cifra que cuánto ahorro representa que nosotros tengamos algo así y también en el tema de robos hay productos relacionados a esto si en el tema de robo tenemos productos que se llaman de daño accidental o robo y está específicamente para para tabletas para todo lo que es portátil llámese laptops llámese un teléfono celular una tableta en fin y eso es justamente estos productos se han generado y han estado últimamente con mucho aboga pues porque obviamente pues la gente los trae se les cae todo esto y eso sí te cubre el que se te caiga el agua que se te rompa la 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 tarjeta la pila o que la pantalla se se quiebre entonces todo eso se cubre a través de estos productos y han sido muy populares últimamente en todos con todos nuestros clientes ahora el hecho de que de que de que la gente de la gente cada vez confíe más en estos productos si más más o menos el el con un 12 por ciento de la gente a nivel como país y compra 12 por ciento de digamos de alcance de penetración sobre sobre lo que es el mercado muy por encima incluso de los seguros entonces esto te habla de que es muy popular la gente confía en él ahora matemáticamente que es lo mejor para poder decidirlo pues obviamente que si tú inviertes en la garantía extendida que más o menos te puede llegar a costar entre un 12 dependiendo las los años pero entre un 12 a un 18 por ciento del valor del producto que estás comprando lo compras de inicio pero el gran ahorro es que en el futuro si se llega a descomponer la reparación te va a costar como tres o cuatro veces lo que tú invertiste entonces el ahorro ahí está clarísimo que vale la pena hacer ese esfuerzo por proteger porque todo lo que le pase se va a reparar sin ningún sin ningún costo y si no se puede reparar pues la tercera o nos tardan más de 30 te damos todos para que te compres uno nuevo entonces vaya eso es eso es es mágico muy bien excelente pues me dejas la verdad es que pensando porque pues es muy claro lo que nos estás diciendo los ahorros que tenemos y ahora yo les repito la pregunta a la audiencia ya nos está diciendo alma flores si nosotros cuando compramos un producto voy a tratar de hacer el comentario más grande si cuando nosotros compramos algún producto ya sea celular tablets o electrodomésticos siempre tenemos este seguro es la garantía extendida hasta por cinco años muy bien ahora me gustaría Manolo preguntarte ustedes de manera individual también aseguran si yo quiero asegurar mi celular quiero asegurar mi tableta podemos ir con ustedes en algún lugar o siempre es con terceros normalmente es con terceros que es donde se ha hecho popular y masivo todo este negocio pero nosotros también tenemos o vamos a tener plataformas en las que de forma individual y directa podrás adquirir tu garantía para algún artículo incluso tenemos un producto que es para usados entonces esto es esto es una maravilla porque porque es un producto que está hecho para artículos que tienen una menor una edad menor a ocho años pero son usados y los vendemos en paquetes de tres este por ejemplo puedes incluir tu estufa tu lavadora en torno de microondas por un pago determinado y tienes ahí sí topada una suma asegurada pero pero vaya hoy por hoy nada de lo usado que tienes en casa te vende te vende un seguro y nosotros sí lo estamos en posibilidades de hacerlo en plataformas lo vamos a hacer pronto excelente pues ya nada más para cerrar un poco con qué productos entonces ahora sí podemos tener una garantía extendida cuando viene esta información que tú me dices va a ser en los próximos meses años y también alguna recomendación final que le quisieras decir a las personas bueno estos productos justamente son para categorías básicamente electrónicos no electrónica línea blanca este cómputo tabletas mobile telefonía y todo esto que se adquieren normalmente en en tiendas de prestigio no como son walmart chedrawi cuando estaba desvay todos los que son nuestros clientes en 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 amazon también tenemos incluso y de forma directa vamos a tener una plataforma digital en este mundo digital que ya nos exige vamos a entrar en esta parte digital y ahí es donde vamos a a poder ofrecer esta forma de forma directa y a manera de recomendación pues yo les diría crean en las garantías extendidas confíen en ellas confíen en que detrás de las garantías habemos empresas que estamos que estamos totalmente comprometidas con los clientes que tenemos una operación basta detrás de ella que queda esa fortaleza tenemos un call center tenemos este centros de servicio tenemos más de 300 centros de servicio en 240 ciudades soluciones de ir por él a recoger el artículo laboratorios de investigación para ver las fallas de los productos en fin detrás hay un hay un hay una infraestructura fuerte y ese es donde los clientes deben de confiar pues me da muchísimo gusto haberte tenido porque de verdad manolo nos explicaste muy claramente lo que es una garantía extendida creo que nos hablaste de nuevos productos con mucha claridad porque pues a veces estos temas tienen mucha pues términos específicos creo que nos da con mucha claridad quiénes son ustedes el respaldo que hay la importancia de tenerlo y los ahorros que representa entonces hay gara plus méxico pues gracias por estar aquí manolo pérez titular de esta área y bueno te esperamos pronto mi estimado muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocio gracias a todo tu auditorio y muchas gracias por tenerme gracias un abrazo un abrazo